...percusores de surco y segundo puesto en danzas internacionales en Rusia, Daugava. Así que esta es una breve reseña nada más de nuestro jurado, Luz Marina Dueña Villarroel. Mucho gusto, fuerte aplauso para ella por favor. La licenciada ya la difícil, difícilísima misión de poder dar puntaje, calificar a las distintas secciones. Ahora sí, vamos a presentar, todavía me quedan más jurados, pero los iremos presentando después de un momento. Ahora es el turno de... ...primer grado A. No dueño de la danza, pastorcito de Bifay ¡Ris, Maravá! 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 ¡Ris! El Hijo de Dios 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 El Hijo de Dios